En esta oportunidad vamos a aprender a hacer un vestidito para bebé de talle 6 meses. Las medidas son, ancho de sisa a sisa 26 centímetros, el largo total contando desde la parte del hombro hasta la parte baja 46 centímetros y la parte contando desde la sisa hasta abajo 29 centímetros. Lista de materiales. Necesitamos 150 gramos de hilo bebé, una aguja crochet número 1 o si quieren pueden usar una, dos o tres de acuerdo a lo que indica el fabricante. También necesitamos una tijera, aguja lanera y dos botones. Opcional, podemos comprar cinta para decorar nuestro vestidito. Para empezar a tejer el vestidito vamos a hacer en total 74 cadenas y vamos a empezar a tejer la primera fila todo en punto vareta. Para levantar la labor vamos a hacer dos cadenas, una, dos y contando la primera, la segunda y la tercera empiezo a hacer todo la vareta. Vamos a tejer todo en punto vareta o vamos a hacer toda esta primera fila que va a ser todo vareta. Vamos a tejer de esta forma. Así hasta llegar al final y nos tendría que quedar en total 74 varetas cuando terminemos de tejer. Acuérdense que las primeras dos cadenas para levantar la labor yo no la cuento como una vareta, solamente la utilizo para levantar el tejido nada más. Y así continuamos hasta terminar toda esta fila. Terminé de tejer la fila número uno, ahora vamos a tejer la fila número dos. Voy a dar vuelta el tejido y esta fila número dos vamos a tejer todo en vareta también, pero también vamos a hacer aumentos. Vamos a empezar haciendo dos cadenas para levantar la labor y vamos a tejer cuatro varetas. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora vamos a hacer un aumento, es decir, dos varetas que hago en el mismo punto. Una y dos. Ahora hago cuatro varetas. Una, dos, tres, cuatro. La secuencia de esta fila número dos con los aumentos va a ser de la siguiente manera. Hacer un aumento, cuatro varetas, un aumento, cuatro varetas. Vamos a hacer de nuevo otra secuencia, es decir, un aumento, dos varetas que hago en el mismo punto. Ahora, cuatro varetas, una, dos, tres y cuatro. Nuevamente volvemos a hacer un aumento, cuatro varetas. Un aumento, es decir, dos varetas que hago en el mismo punto y ahora cuatro varetas. Una, dos, tres y cuatro. Así vamos a tejer la fila número dos. A continuación, yo les voy a dejar la indicación para que ustedes puedan tejer las siguientes filas, haciendo también aumento varetas, como en esta, como en la segunda. Tejimos el canesú. En total, seguimos 11 filas. Y tenemos al total, llegando a las 11 filas, en la última fila tenemos un total de 192 varetas. Ahora vamos a hacer la división de las partes. Yo ya marqué las partes, entonces les digo cómo tenemos que dividir. Para la primera espalda, esta que va a ser la espalda, vamos a marcar hasta 27 puntos. Es decir, hasta que cuando llegamos a los 27, marcamos con una lanita de color o si no con un marcador. Esa sería la parte de la primera espalda. Después, para la manguita, vamos a marcar, contando desde aquí, desde el punto siguiente, vamos a contar 42 varetas. Y cuando llegamos a las 42 varetas, marcamos. Esa sería la manga. Entonces, una manga sería 42 varetas. Después, vamos a marcar la parte de la espalda, que van a ser en total 58 varetas. Entonces, para la parte delantera, marcamos 58 varetas. Y después, marcamos lo siguiente, que serían las mangas, la otra manga, que también serían 42 varetas. Y al final, dejamos, nos va a quedar para el final, para la otra espalda, 27 varetas. Entonces, de esta forma, vamos a marcar nuestro vestidito. Ahora vamos a empezar tejiendo. Yo ya como lo tengo marcado, ahora empezamos de nuevo a tejer. Va a ser esta hilera, que va a ser la número 12, va a ser la última y va a ser una hilera de unión, digamos, de unión y de división. Porque aquí, en esta parte, vamos a dividir lo que serían las mangas de la parte del cuerpo. Vamos a empezar tejiendo dos cadenas, una, dos. Y vamos a tejer vareta. Vamos a tejer todo en punto vareta, de esta forma, hasta llegar donde tengo la marca. Es decir, voy a tejer hasta ahí, hasta donde tengo la marca. Entonces, tejemos todo punto vareta hasta llegar donde tenemos la primera marca. Ya llegué hasta donde tengo la marca y voy a sacar la hebra y voy a tejer, porque nosotros contamos 27 varetas hasta donde está la marca. Entonces, donde está la marca sería mi vareta número 27. Entonces, saco la hebra y tejo esa vareta también. Bueno, nosotros, cualquier cosa, antes de seguir, contamos, si es que no estamos seguros, contamos que tengamos 27 varetas. Cuando tuvimos las 27 varetas tejidas de la parte que sería esta, la espalda, la primera espalda, vamos a dejar en suspenso todo lo que sería la parte de la manga. Es decir, no la vamos a tejer. De esta manera, vamos a dejar y vamos a volver a tejer acá. Van a ver que aquí está la marca de lo que sería la manga. Y vamos a tejer en el punto, en la marca no, sino en el punto siguiente a la marca. Vamos a volver a tejer de nuevo vareta. De esta forma. Vamos a hacer vareta en el punto siguiente a la marca. Eso para que no haya confusión. Cualquier cosa, volvemos a contar y aquí en la manga nos tiene que quedar 42 varetas o 42 puntos. Bueno, aquí les muestro como quedó ya la unión de lo que sería la primera espalda y la delantera. Ahora vamos a tejer todo nuevamente punto vareta, de esta forma, hasta llegar a la otra marca donde va a señalar el fin de nuestra parte delantera. Así que tejemos hasta esta marca. Llegamos hasta donde está la marca. Ahora vamos a tejer aquí, donde está la marquita vamos a tejer la última vareta para lo que sería la parte de la delantera. Sacamos la hebra y entonces tejemos la última vareta. De esta forma vamos a tener aquí en la parte de la delantera 58 varetas. Cualquier cosa las contamos. Bueno, ahora vamos a hacer la otra espalda. Es decir, que vamos a dejar en suspenso todo esto que sería la otra manga. Entonces las dejamos y volvemos a tejer en punto vareta, en el primer punto siguiente al de la marca. Hacemos una vareta. En el punto siguiente al de la marca, de esta forma. Van a ver. Esta no tejo donde esté la marca, sino en el punto siguiente. Cualquier cosa, volvemos a contar que aquí en esta manga nos hayan quedado 42 varetas y que aquí, para esta parte de la espalda, de la otra espalda, nos queden 27 varetas. Ahora vamos a tejer todo vareta, en punto vareta, hasta llegar al final. De esta forma. De esta forma. Ya terminé de tejer la fila de división. Van a ver cómo quedó las divisiones de las partes. Ahora lo que vamos a hacer es tejer el punto fantasía. A partir de aquí vamos a empezar a tejer el punto fantasía y lo que va a ser la parte de la espalda y la delantera. Nosotros vamos, lo primero que vamos a hacer es unir esta fila ya con un punto deslizado. De esta forma. Y vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí, en este espacio, donde sacamos las cadenas, vamos a volver a hacer una vareta. Este es el comienzo y, bueno, es diferente, generalmente comienzo al punto. Bueno, a partir de aquí voy a empezar a explicar lo que sería la secuencia del tejido. Vamos a empezar haciendo en la primera, en el segundo espacio, dos varetas que cierran juntas. 1, 2. Cuando tengo 1, 2, 3, cierro junto. Y hago una cadena. Vuelvo a trabajar en el mismo lugar dos varetas que cierran junto. Es decir, hacemos una vareta, pero no la cerramos completamente, la dejamos en suspenso. Volvemos a hacer nuevamente otra vareta y hago una lazada y hago la otra vareta. De esta forma. Cuando tengo 1, 2, 3 puntos, cierro junto. Ahora voy a tejer en el primero, en el segundo punto, una vareta. Y tejo una cadena. Vuelvo a tejer una vareta. De esta forma. Esa va a ser la secuencia del tejido. Vamos a volver a hacer de nuevo una secuencia. Vamos a tejer en el primero, en el segundo espacio. En el segundo espacio vamos a tejer dos varetas que cierran juntas. Hago la primera, la dejo en suspenso, vuelvo a hacer de nuevo otra vareta. Y cuando tengo 1, 2, 3, cierro junto. Ahora hago una cadena. Y vuelvo a realizar en el mismo lugar, en este, dos varetas que cierran juntas. Hago la primera, la dejo en suspenso, vuelvo a hacer la segunda vareta. De esta forma. Y cuando tengo 1, 2, 3, cierro junto. Ahora hacemos en la primera, en el segundo espacio, una vareta, una cadena. Nuevamente, una vareta en el mismo espacio. De esta forma. Hicimos otra vez una secuencia. Vamos a volver a repetir nuevamente. Vamos a hacer, en el primero, en el segundo espacio, vamos a hacer dos varetas que cierran juntas. Hacemos la primera, dejo en suspenso, hago la segunda. Y ahora, cuando tengo 1, 2, 3, cierro junto. Hago una cadena. Y vuelvo a hacer de nuevo dos varetas que cierran juntas. Hago la primera. Ahora hago la segunda. Cuando tengo 1, 2, 3, cierro junto. Y en el segundo espacio vuelvo a tejer. Una vareta. Una cadena. Y hago nuevamente una vareta en el mismo espacio. De esta forma. De esta forma vamos a tejer toda esta fila. Estoy llegando al final de la fila número 1 de nuestro punto fantasía. Y van a ver que yo hice una vareta, una cadena, una vareta. Ahora, voy a hacer, en este punto, van a ver que yo tengo 1, el primero espacio, en el segundo, que sería el último, voy a hacer. Dos varetas que cierran juntas. Una. Y cierro todo junto. Ahora, a una cadena. Y nuevamente vuelvo a hacer en el mismo lugar dos varetas que cierran juntas. Una. Dos. Y cierro todo junto. Bueno. Así tejimos el final de la fila. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta fila con un punto deslizado. Vamos a contar en el primero, en el segundo, en el tercer punto, en la tercera cadena, vamos a unir con un punto deslizado. Y así estaría terminada nuestra primera hilera. Ahora vamos a tejer la fila número 2, que es idéntica a la primera. Pero va a tener una diferencia. Vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí van a ver que estarían las cadenas, que haría simularidad de una vareta y otra vareta. Vamos a hacer aquí en este espacio, en la mitad, vamos a hacer una vareta. De esta forma. Y ahora hacemos una cadena. Y aquí, en el mismo espacio, vamos a tejer dos varetas que cierran juntas. 1, 2. Acuérdense que el comienzo siempre es diferente por su forma de empezar. Ahora vamos a empezar haciendo. Aquí van a ver que tenemos el grupo de dos varetas que cierran juntas, una cadena y dos varetas que cierran juntas. Aquí, donde está la cadena, en este espacio, vamos a hacer una vareta, una cadena, una vareta. Eso es lo que sería un motivo. Es decir, vamos a repetir lo que tejimos abajo, pero en vez de tejer las varetas dobles, aquí la vareta que cierran juntas, en vez de tejerlas sobre esta vareta que cierra juntas, vamos a tejer una vareta, una cadena, una vareta. Ahora aquí, donde tenemos la vareta, la cadena y la vareta, aquí en este espacio vamos a tejer dos varetas que cierran juntas. Una, dos, y cerramos todo junto. Ahora hacemos una cadena y volvemos a tejer en el mismo espacio dos varetas que cierran juntas. Una, dos, y ahora cierro junto. De esta forma. Ahora, aquí, en la fila anterior, tejíamos dos varetas que cierran juntas, una cadena y dos varetas que cierran juntas. Aquí en este espacio vamos a tejer una vareta, una cadena, una vareta. Vamos a tejer aquí, van a ver que estamos invirtiendo, es decir, donde tendríamos que tejer vareta, cadena, vareta, tejemos las dos varetas que cierran juntas. Vamos a volver a hacer dos varetas, una, dos, y cierro junto. Hacemos una cadena. Y vuelvo a hacer nuevamente en este lugar dos varetas que cierran juntas. Una, dos, y cierro junto. Ahora aquí, en este voy a tejer una vareta, una cadena, una vareta. Tejo una vareta, una cadena, y una vareta. De esta forma. Así, de esta forma vamos a tejer esta fila número dos, y van a ver que es igual e idéntica a la fila número uno, solo que va a cambiar, en este caso, la posición donde vamos a hacer cada vareta. Digamos, aquí, por ejemplo, van a ver que están abajo, en la primera fila, están las dos varetas que cierran juntas, la cadena, y las dos varetas que cierran juntas. Y nosotros, sobre ellas, tejemos solamente vareta, cadena, vareta. Y así. Vamos a ir intercalando. De esta forma vamos a tejer esta fila número dos. Estamos llegando al final de la fila número dos, y voy a cerrar con un punto deslizado. De esta forma. Ahora vamos a tejer la fila número tres, que es también idéntica a la fila número dos, y a la uno. Pero aquí, en este caso, vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos en la fila número dos. Es decir, donde esté el motivo de, en este caso, aquí, el comienzo eran, serían dos varetas que cierran juntas, una cadena, dos varetas que cierran juntas. Aquí vamos a tejer, en esta, vamos a tejer una vareta, una cadena, una vareta. Y aquí, en la fila anterior, donde está la vareta, la cadena, la vareta, vamos a tejer dos varetas que cierran juntas, una cadena, y dos varetas que cierran juntas. Vamos a empezar la fila número tres, y nos vamos a trasladar con un punto deslizado, van a ver, uno, y aquí, donde está el espacio, aquí, vamos a hacer un punto abajo. De esta forma. Y ahora vamos a tejer tres cadenas, una, dos, tres, y voy a hacer una vareta en el espacio. Esta es la forma de comenzar. Ahora vamos a hacer, acá, en este espacio, donde está la vareta, cadena, vareta, vamos a hacer dos varetas que cierran juntas, y una cadena. Nuevamente, vuelvo a hacer dos varetas que cierran juntas, y cierro junto. De esta forma. Ahora aquí, donde están las dos varetas que cierran juntas, la cadena, y las dos varetas que cierran juntas, voy a hacer una vareta, una cadena, una vareta. Van a ver que es lo mismo que hicimos en la fila número dos, solamente que ahora vamos a invertir. Es decir, que siempre vamos a ir invirtiendo la secuencia, para que no queden todas, por ejemplo, sobre esta hilera, no queden todas las varetas, las dos varetas que cierran juntas, la cadena y las dos varetas que cierran juntas. Sino que vamos alternando. Me tiene que dar dos varetas que cierran juntas, una cadena, dos varetas que cierran juntas, y arriba de esa hilera tengo que tener después una vareta, una cadena, una vareta. Y después vuelvo de nuevo a repetir. De esta forma, espero que se entienda, vamos a tejer toda esta hilera. Vamos a tejer en total 22 centímetros de largo, contando desde acá, vamos a tejer 22 centímetros. Cuando tengamos los 22 centímetros, vamos a parar porque vamos a hacer el ruedo de la falda. Terminé de tejer la parte de la falda, van a ver que ya hice un total, si medimos, de 22 centímetros. Pueden hacerlo más largo si quieren, puede ser de 23, 24 centímetros o dejarlo con 22 centímetros. Ahora nosotros lo que vamos a hacer va a ser la parte de la puntilla de la falda o del vestidito, mejor dicho, que sería lo último. Para hacer la puntilla de la falda, lo que vamos a hacer ahora, ya una vez que cerramos la fila, me voy a trasladar con un punto deslizado aquí a la mitad de este motivo, de esta forma. Y a partir de aquí voy a empezar a tejer. Voy a hacer una cadena y voy a hacer un punto bajo en el centro de esta B. Ahora voy a tejer, van a ver que aquí tengo el motivo, este, aquí en el centro, en este centro voy a hacer 7 varetas. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora voy a hacer un punto bajo aquí, en el motivo que sigue, aquí en el centro, de esta forma. De esta forma vamos a armar el primer motivo y vamos a tejer así toda esta primera, mejor dicho, esta primera hilera de la puntilla. Vamos a volver a hacer de nuevo. En este motivo, de nuevo aquí en el centro, vamos a tejer nuevamente 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a hacer un punto bajo aquí, en el centro, de esta B. Hago un punto bajo, de esta forma. Ya hice otro motivo más. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer, en el motivo que sigue en este, que son el grupo, aquí, acuérdense que en este habíamos tejido 2 varetas que cierran juntas, 1 cadena y 2 varetas que cierran juntas. Aquí en el centro, vamos a hacer 7 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí en este espacio vuelvo a hacer de nuevo un punto bajo. Es muy fácil esta primera fila. Así vamos a tejer ahora toda la fila número 1 de nuestra puntilla. Estoy llegando al final de la fila, ya tejí 7 varetas. Ahora voy a unir esta fila con el punto bajo del comienzo, con un punto deslizado, lo uno, de esta forma. Vamos a empezar la fila 2, que va a ser la última, y vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora hacemos una vareta en el mismo lugar. De esta forma. Ahora vamos a hacer el punto picot. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y 1. De esta forma. Hago una cadena. Y vuelvo a realizar un punto picot aquí, en este espacio. Ahora, realizo de nuevo un punto picot. Hago 3 cadenas. 1, 2, 3. Y 1. De esta forma. Hago una cadena. Y van a ver, acá, en este abanico de 7 varetas, voy a hacer un punto bajo. En el primero, segundo, tercero, cuarto. En el cuarto punto, o cuarta vareta, hago un punto bajo. De esta forma. A partir de aquí, vamos a trabajar la secuencia de toda esta fila. Vamos a empezar haciendo 1 cadena. Y aquí, donde hicimos el punto bajo de la fila anterior, vamos a hacer una vareta. Ahora, vamos a hacer un punto picot. Es decir, 3 cadenas. 1, 2, 3. Y que las voy a cerrar con un punto bajo aquí. Hago nuevamente una cadena. Y vuelvo a realizar una vareta en el mismo lugar. Ahora, voy a tejer un punto picot. 1, 2, 3. Y vuelvo a realizar de nuevo, voy a cerrar mejor dicho el punto. De esta forma. Y hago una cadena. Vuelvo a hacer de nuevo una vareta en el mismo lugar. Realizo un punto picot. Es decir, 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora cierro con un punto bajo. Ahora hago una cadena. Y vuelvo a hacer nuevamente una vareta en el mismo lugar. Realizo de nuevo otro punto picot. Es decir, 3 cadenas. Y ahora la cierro. Y hago una cadena. Ahora voy a hacer un punto bajo. En el cuarto punto de este abanico. Cuento. 1, 2, 3, 4. Aquí. Que es la cuarta vareta. Este es un motivo. Van a ver que es muy fácil. En realidad son... Van a ver que es una vareta con un punto picot y una cadena. Se repite por 4 veces. En total van a ver que hicimos 4 varetas. Vamos a repetir una vez más. Vamos a hacer una cadena. Y vamos a hacer nuevamente. A donde está el punto bajo de la fila anterior vamos a hacer una vareta. Ahora vamos a hacer un punto picot. 1, 2, 3 cadenas. Ahora cierro el punto. Realizo una cadena. Y realizo nuevamente una vareta en el mismo lugar. Donde hice la vareta anterior. Hago un punto picot. 1, 2, 3 cadenas. Y cierro. Realizo una cadena. Y vuelvo a hacer nuevamente una vareta en el mismo lugar. Hago un punto picot. 1, 2, 3. Cierro. Con un punto bajo van a ver. Y hago una cadena. Nuevamente vuelvo a hacer otra vareta. Y vamos a hacer un punto picot. Los puntos picot son 3 cadenas. 1, 2, 3. Y aquí, en este lugar, lo cierro con un punto bajo. Eso sería el punto picot. Ahora hago una cadena. Y directamente ya hice, van a contar que hice 4. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer un punto bajo. En el primero, segundo, tercer, cuarto punto o cuarta vareta. Hago un punto bajo. Y de esta forma, voy a trabajar toda la fila número 2. Estamos llegando ya al final de la fila. Van a ver que yo ya hice el último motivo. Y ahora, aquí voy a completar este motivo que realizamos al comenzar la fila. Vamos a tejer. Ya hice el punto bajo aquí. Entonces ahora hago una cadena. Y voy a hacer una vareta aquí, en este espacio. Ahora te dejo un punto picot. Es decir, hago 3 cadenas. 1, 2, 3 y 1. Y ahora hago una cadena. Y voy a hacer nuevamente una vareta en el mismo lugar. De esta forma. Ahora hago un punto picot. Hago 1, 2, 3 cadenas. Y cierro con un punto bajo. Ahora hago una cadena. Y ahora directamente voy a unir. Porque van a ver que yo ya tengo aquí 2. Y aquí tengo 2. Completaría el grupo de 4. Entonces voy a unir con un punto deslizado. De esta forma. Nosotros ya cortamos la hebra porque ya no vamos a trabajar más. De esta forma la cortamos. Y directamente tiramos. Y después con una aguja lanera vamos a esconder la hebra. Bueno. De esta forma terminamos lo que sería el ruedo. O la puntilla de nuestro vestidito.